Hola que tal amigos de Gluck, estoy super feliz porque esta semana llegó a nuestros hogares el tan polémico Snyder Cut y vaya de que manera, aquí les vamos a contar algunas razones por las cuales debes verla, claro sin spoilers Zack Snyder, director conocido por su debut en cine de superhéroes con el hombre de acero y que durante algunos años desde el estreno en cine de Justice League en las redes sociales no escatimó en hacer público que a causa de una tragedia personal sumada a otras limitantes en el planteamiento del proyecto se dio como resultado algo que no era lo que realmente deseaba, causando un desastroso proyecto y tras una larga campaña online fuimos muchos los que celebramos que por fin esta semana se le hizo justicia a los héroes de DC definitivamente ha sido una espera que ha valido mucho la pena ya que en sus 4 horas 2 minutos de duración es completamente disfrutable, con una experiencia completamente distinta donde vemos en el cast protagonizado por Ben Affleck, Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller y Ray Fisher que de verdad nacieron para interpretar a estos personajes regalándonos momentos y escenas épicas que agradecemos infinitamente los fans Puedes disfrutarla a través de las plataformas digitales oficiales de Apple TV, Claro Video, Sinépolis Click, Google Play, Easy, Microsoft Store, Mega Cable y la tienda de Prime Video Yo soy Laura Sandoval, ya saben, sigue aquí en Look MX ¡Gracias! ¡Gracias!